Don Fernando, ¿qué opina usted de la situación que está en España con el tema de la sequía y de la destrucción de pantanos? Bueno, peor no lo podemos hacer, esto es evidente. El problema es absolutamente todos los gobiernos que llevamos desde la transición, que no tienen un plan hidrográfico nacional, que no han acometido precisamente la construcción de más pantanos, de no haber estudiado cuáles son las cuencas que son más, en caso de sequía, se iban a desecar. Y en este momento lo que estamos haciendo es absolutamente lo contrario de lo que deberíamos hacer, evidentemente acabando con las presas, con las presillas y con los pantanos pequeños. En este momento tenemos problemas de desecación en gran parte de España, problemas de lluvia, evidentemente, siempre hemos hablado de la pertina sequía, pero nunca hemos hecho absolutamente nada. Bueno, antes sí se hacía, pero de otra manera. Evidentemente estamos en el siglo XXI y necesitamos un plan nacional hidrográfico donde compense la España húmeda con la España seca, donde de verdad tengamos los grandes trasvases que son necesarios desde el centro al Levante o desde el centro hacia el sur. Evidentemente las grandes construcciones nacionales que representan en este momento el bienestar para nuestros agricultores que tan necesarios son en nuestro sector primario, porque son los que nos dan de comer, son los que nos han dado de comer durante la pandemia y además el hecho de que necesitamos una España unida y una España regada por entero.